Y justo bañé a gente por la vereda y digo no, ve la zona, me la mandé por allá. Y cuando hice mucho así, el tarado, cuando hice un saltar, cuando hice un lado, le doblé mucho, el tarado se corrió la rueda. Y el fin de arriba, el tarado se corrió la rueda, tocó el escondito de adelante, se corrió para el otro lado, tocó la pared. Me di con los dedos en el pecho, con el coro, las pentes, con las rodillas, no sé si es. Le quedé muy seguro.